Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado qué lástima me da Maldito corazón me alegro que ahora sufras Y llores si te humilles ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón no vuelvas a apostar La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón no vuelvas a apostar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Y a ti te ha volteado ¡Suscríbete al canal!